Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo porque comenzó Desafío Arc y vamos a inaugurar estos vídeos ya con la serie empezada de la mejor de las maneras y es que no puede ser otra que el primer pillamiento del jefecito Nexus que además se dio la circunstancia que minutos antes había comentado entre sus camaradas que el primero de la tribu en morir pues tendría un rango negativo en su Discord a modo de mofa, a modo de que podría ser el Almeja, podría ser el Kenflow, podría ser el Laxus o el mismísimo Ruperto pero en ningún momento se imaginaba el jefecito que podía ser el mismo aunque también tiene experiencia en pillar cuando comienza una serie vamos a ver qué es lo que pasó y vamos a comentarlo y analizarlo como siempre vamos allá Tranquilos, tranquilos ¡Denle! ¿Ahora qué? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Ahora qué hijo de peda? ¡Hasta mi onda, eh! ¡Pero tranquilos! A mi amigo Almeja nadie lo intenta matar, solo yo, cabrón ¡El Megatario, el Megatario, el Megatario! ¡Hostia, el Megatario! Esta gente tiene los micros súper, súper, súper altos Disculpadme si os ha saturado pero estoy intentando que haya un sonido decente Vamos a ponerlo un poquito más atrás Vamos a ponerlo un poquito más atrás Porque se viene Tranquilos ¡Denle! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tanta agresividad? ¿Ahora qué hijo de peda? ¡Hasta mi onda, eh! ¡Pero tranquilos! ¡A mi amigo Almeja nadie lo intenta matar, solo yo, cabrón! ¡El Megatario, el Megatario, el Megatario! ¡Hostia, el Megatario! ¡No! Voy a pedir el taxi, ahora sí, ahora sí voy a pedir el taxi, bro, tío, no me jodas ¡Tranquilos, tranquilos! El Megatario primo de Toretto, o sea, un Megatario random Que además en una zona donde no debería haber Megatarios Este desafío promete Y este desafío va a tener cosas que no se los esperan Que el primero en pillar de la tribu de los arqueanos y amigo Que habrá vídeo hablando de el amigo Haya sido Nexus Dice que no lo va a tener nada fácil Todo el mundo piensa que va a ser el alfa que domine el server Pero igual se lo va a tener que currar un poquito Nada más, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!